Bueno, acá voy a sacar una línea, una línea curva que va hacia adentro en el cuello y va saliendo cuando me voy acercando a la cintura, ¿listo? Cuello corto, dejo un poco más en el tórax y entro en la cintura. Esto es lo que le empieza a dar al arreglo esa tridimensionalidad, esa tridimensionalidad que hace que se destaque tu peluquería. No piensen solo en planos, sino busquen en puntos tridimensionales. Eso va a hacer también que el perro en movimiento se vea extraordinario. Ya el top line empieza a cambiar, fíjense, ya le salió más cuello al perro, ya se empieza a ver un poco más su construcción, hemos quitado bastante pelo, hemos quitado el exceso y por ahora todos contentos porque está tomando una linda forma. Que como les digo siempre, ustedes pueden exagerar aún más o pueden dejar incluso más pelo, ya depende de lo que ustedes estén buscando en el perro, la belleza es subjetiva, pero sí hay que tener ciertos lineamientos para que el perro se vea equilibrado, se vea balanceado, se vea simétrico. ¿Listo? Seguimos despejando acá de la parte del cuello y el hombro porque el hecho de que haya dejado pelo en el frente no quiere decir que deba dejar también en el hombro y en el cuello. El cuello siempre se despeja para que se vea más largo. ¿Listo? Sigo uniendo con las patas. Ya empieza a verse más levantado el perro del frente y aún me falta un poco, me falta un poco más porque fíjense cómo está la punta de la cadera. Pero así ustedes deben empezar a construir sus arreglos. Esto es fantástico cuando ustedes entienden las formas y tienen la anatomía de guía y tienen las líneas de cada corte y tienen ese gusto por lo que hacen. Estas clases confieso las he disfrutado muchísimo y espero que ustedes también. Acá yo ya me di cuenta que tengo mucho pelo en la pata trasera. ¿Sí? Entonces necesito quitar un poco más para que no se me vea tan pesado el perro, pero sin llegar a quitar en exceso. Repaso angulaciones, quito volumen. Mira el video completo en el primer comentario.